Argentina era potencia a principios del siglo XX. Del mito a la realidad hay un lugar basto, basto, basto. Casi tanto como la Argentina misma. Más allá de Buenos Aires, adentro del país parecía haber una gran colección de pampas vírgenes y a veces bastante salvajes. Saber en qué momento se joyó la Argentina es muy difícil y está sujeto a debate. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de hoy? Bastante, depende mucho de cómo vos lo quieras ver. Corría la primera mitad del siglo XX. En el rico interior de la patria todavía había poca organización, malones y bandidos, así como multinacionales y terratenientes que trabajaban sobre nuestras tierras. Era la época de los bandidos mitificados por la cultura popular. Una leyenda que empezó con el famoso Gauchito Gil, un gaucho rural, cuatrero según algunas versiones, que decían que obraba milagros, pero que nunca fue reconocido por la iglesia católica. Gauchos bandoleros y chorros que trataron de hacerse la Argentina en medio de la anarquía se esparcieron hasta bien entrados del siglo XX. Algunos hasta dicen que fueron antecesores del famoso Che Guevara, personaje polémico del cual no voy a opinar. Hoy, te voy a contar una de esas tantas historias, una que terminó en un halo de mito y misterio, y que hasta León Gieco le dedicó una canción. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta, comentar que es gratis, compartir con tus amigos y enemigos y dejar un cafecito, que si bien no es gratis es muy barato. Los links están en la descripción. Y ahora sí, vamos con el archivo. Esta historia empieza en Monteros, provincia de Tucumán. El 3 de marzo de 1898, vi la luz uno de los cinco hijos de Julio y Rosa, un matrimonio muy humilde de trabajadores. A los 13 años terminó la escuela y entró a trabajar en una imprenta, lo cual desató su fascinación por la lectura y la cultura general. Pero no es que, como Don Quijote, dejó al pueblo por haber leído algún libro de bandidos que le fascinara. No, no. A los 21 años, Segundo andaba de trampas con la mujer del comisario, pero esto no le salió para nada bien. Fue descubierto y marche preso. Una vez adentro, no faltaron las piñas y las patadas. El comisario le dio un palazo tan grande que le hizo una tremenda cicatriz en la cabeza, lo cual le dio su apodo, mate cosido. Así fue que sus veintes fueron de entrar y salir de estar preso entre acusaciones falsas, entre las cuales se destacan estar dos meses preso por ser gay. Una vez que lo liberaron, no volvió más a Monteros, pero ya no era quien era. Su figura como delincuente se había esparcido por todo el interior de nuestra flamante y poderosa patria. Se mudó al Chaco intentando laburar, pero no lo logró justamente por esto. No le quedaba otra. Hora de hacer honor a su fama. Se juntó con Antonio Rossi, alias El Calabrés, y formado una banda que empezó a consumar golpe tras golpe en las provincias del norte argentino. Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Paraguay vieron sus correrías. El país del norte justamente fue extraditado en 1926. El penal de resistencia recibió a Mate Cosido y su banda por cinco largos años, en los que en la Argentina pasaba de todo. Mientras Mate Cosido estaba preso, se consumó el primer golpe de estado en la Argentina, cuando Hipólito Yigoyen fue derrocado, dando inicio a la tan llamada década infame, considerada por muchos como que acá empezó el derrumbe del país. Los años de Encana no le sacaron las ganas de robar. Una vez salido, Mate Cosido lideró una banda con los pesos más pesados de la época. Pascual el Tato Miño, Eusebio el Vasco Zamacaola, Mauricio Lindio Herrera, nuevamente el Calabrés Rossi y Pedro el Alemáncito Fitz. Anarquistas y salvajes fueron el terror de terratenientes y la obsesión de clases bajas, quienes los romantizaban y defendían constantemente. Pero no eran fisuras, sino muy inteligentes. Cada robo era planeado minuciosamente, buscrazando mapas y haciendo contactos. Hicieron escuela en el malhabido arte de robar. Prostitutas, políticos corruptos, empleados de compañías y peones los ayudaban. Sus blancos, empresas ricas y multinacionales robaban, pero nunca, jamás mataban. Robaban empresas y trenes, secuestraban gente pesada y poderosa. Estaban en la cúspide de su fama, cuando encontraron refugio en el impenetrable chaqueño. Sin embargo, Mate Cocio despertaba curiosidad en otro bandido parecido, Juan Bautista Bayroleto, un cuatrero nacido en Santa Fe que mató al comisario de la ciudad de Castex, en La Pampa. Pasa que, nuevamente y en una historia muy parecida, a los dos les gustaba la misma mujer. Esta vez, no la esposa del comisario, sino una prostituta. De ahí, de suba norte empezó su rally electivo. Robos, hurtos, anarquismo, acerto y escapes. Estas dos bestias se encontraron en 1938 en el Chaco, en una fortaleza edificada y protegida con guardias armadas hasta los dientes. Para Mayo, las bandas unidas decidieron planear un golpe de aquellos. Después de secuestrar a un importante ejecutivo, decidieron asaltar al establecimiento de la forestal para robarse los salarios. Pero había algo que no sabían. Había un topo, un traidor, en la banda. Cuando llegaron, los esperaba la policía. En medio de una balacera infernal, cayó muerto un mayor romo. Perlé, el invicto de gente muerta, le dolió mucho a Mate Cocio, según dice la leyenda. El golpe frustrado separó el All Stars de bandidos rurales. Pero esta no fue la única consecuencia. El 28 de julio de 1938, el presidente Agustín Justo, marca la creación de la Gendarmería Nacional, para tratar de capturar a Mate Cocio. A este extremo había llegado su mito. Peralta no se rindió y dio varios golpes más a fines de la década del 30, con otra banda y otros objetivos. Ahora, el modus operandi eran los secuestros extorsivos. Mate Cocio y su banda secuestraron a Luis Galvarini y su familia. Pedieron un rescate de 25 mil pesos, el cual fue pagado. La guita tenía que ir a borro de un tren cerca de la localidad Terloque San Peña, envuelta en papel blanco llevado por empleados de confianza de la familia, el cual debían arrojar al ver la luz de una linterna. A fines de 1939, la banda secuestró a Jacinto Garzón, de la estancia de la sucesión Firken, con un rescate de 50 mil pesos de la época. Pedían un pago en un paquete desde un tren en movimiento en un lugar específico de Villa Bertet, en el Chaco, siempre de madrugada. Es decir, el mismo modus operandi. La gendarmería no tardó en enterarse. Tenía una misión. Peralta tenía que ser atrapado vivo o muerto en cuatro meses. Los gendarmes se camuflaron entre la gente de los montes chaqueños. El 7 de enero de 1940, un paquete simulando ser plata fue arrojado desde las vías del tren. Pero cuando los bandidos fueron a recogerlo, estaba lleno de gendarmes que se empezaron a tirotear con los bandidos. Matecocido fue herido y se salvó por una ametralladora a la que no le sacaron el seguro. Pues la gendarmería, al no poder atraparlo, lo buscaban en el lancho en donde estaba el secuestrado. Pero ya no había nadie. El misterio y la leyenda habían empezado. Matecocido había desaparecido. Algunos dicen que su herida fue tratada por un farmacéutico y que se fue a vivir su vida tranquilo, ya con otro nombre y otra identidad. Otros aseguran que falleció en el acto. Siendo este el caso, nunca jamás encontraron sus restos. Y nunca jamás se volvió a saberle él. Muchas gracias por llegar hasta acá detective. La verdad que me ayuda muchísimo y si no es mucho pedir, ayudame likeando, comentando y compartiendo. Así ayudas a crecer a este humilde youtuber y a esta hermosa comunidad. Pero no te olvides de dejar un cafecito que no es gratis pero es muy barato. Y nos vemos en el próximo archivo.